¡Claro! Vamos a construir un parque acuático ¡Qué buena pinta! Seres del tiempo vuelvo enseguida Y cuando digo en su vida me refiero un rato Un par de años en silencio manso potro Tenía dos perros y uno se comió al otro No me confunda con el momia dominguero Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo Propone un asadito y no te da comer patis Terrible marginal se saca fotos con los ratis Tener cintura la de Orteguita La dignidad de un cacho te la quita Montaña rusa otra vuelta Te das cuenta volvimos a vivir en los 90 Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina Me idealicé encima Mirá se roba solo haga patria y sintonía fina Siempre que me fijo son las 10 y 22 Lo otro que me gusta es caminar con voz y una entrañita Viento de frente plus cuan perfecte Llega la noche y me pongo pillo y un movicón Haciendo ruido en mi bolsillo Por si las moscas troto Que buena pinta Tener cintura la de Orteguita La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un paquete Me cuesta todo cinco lucas No ve que es el único lugar al que quiero volver Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito Y nacemos de nuevo como gemelos Y la cintura la de Orteguita La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita Y nacemos de nuevo vamos a hacer un parque a cuacuá Y nacemos de nuevo vamos a hacer un parque a cuacuá